Un saludo hasta el final. Sonido de descompensador. ¿Cómo estás? Jura, buenas tardes. ¿Cómo estás? B Bonjour. Gracias. 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 Han pasado días desde la última carta. Espero tu respuesta. Te amo. Marta. Gracias. Buenas, ¿van todos al mismo piso? Sí, por favor, al 4. ¿Están todos juntos? ¿Son sus nietos? No, son amigos que vienen a casa a tomar una cerveza y a escuchar un poco de música. Si gustas, después puedes darte una vuelta. Gracias, pero paso. Tengo que estudiar. Buenas tardes, Marta. Suerte cuando te fluya. Gracias. 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 Hola. Hola, buenos días. Sí. ¿Marta? ¿Quién habla? Te habla el conserje del edificio, era para darte un comunicado de que si estos días ves mucho movimiento en tu piso gente acarriando con muebles y eso, son la familia de Emiliano te llamaba para avisarte que lamentablemente Emiliano falleció de un ataque al corazón anoche y si ves movimiento gracias por avisar no, por favor no hay de qué, era para que te quedaras tranquila por si ves mucho movimiento ahí en tu piso buenas tardes gracias 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 Gracias. 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 Gracias.